Viene a mis recuerdos la pasquita, donde nos reunimos a beber. Charlamos tan confiados y optimistas, de grandes cosas que íbamos a hacer. ¡Qué tiempo tan feliz sin una nube gris y aquel cantar alegre del ayer! Por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y ganas de vencer. ¡La la la la! Pero encadenados a la vida supimos la cruel realidad. De nuevo nos unió nuestra tasquita y fuimos con nostalgia a recordar Qué tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ganas de vencer La, 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 la Esta noche fui a la tasquita Nada parecía igual que ayer Mi cara reflejada en los cristales Casi no logré reconocer Qué tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tu, 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 tu La 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 la... Mas alegres risas resonaron Hoy gritar mi nombre hiciste tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz Sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud Y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La, 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 la… La, 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 la... La, 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 la...